Vente, vente Vente, vente Hey baby, no te miento Contigo quiero estar Yeah baby, yo te quiero Vente, vente pa'ca Hey baby, no te miento Contigo quiero estar Yeah baby, yo te quiero Vente, vente pa'ca Ay amor, necesito tu calor Ay amor, eres mi pasión Ay amor, necesito tu calor Ay amor, eres mi pasión Hey baby, no te miento Contigo quiero estar Yeah baby, yo te quiero Vente, vente pa'ca Hey baby, no te miento Contigo quiero estar Yeah baby, yo te quiero Vente, vente pa'ca 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 Vente, vente pa'ca